Largo pelotazo el del Moro Paredes. La baja, Junior, vendiendo la chance de Pumpido, 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 Pumpido. ¡Gol! ¡El Deportivo Morón! Para que lo griten, para que se abracen. Impotencia. Mucha la que acumulaba el gallo. Por eso algunos se agarran los testículos, se dice. ¡Sí! ¡Ahí está! Eso dice Junior Mendieta. Pumpido revoleó la camiseta. Todo Morón se pega. Un abrazo, pega el grito, gana el gallo. Gana 1 a 0, media hora, segundo tiempo. Morón 1, Agropecuario 0 y con 1 menos. Lo gana el Deportivo Morón. ¡Gritalo! Parada brava para Deportivo Morón con un hombre menos. Desde el cierre del primer tiempo cuando fue expulsado el arquero, la búsqueda al área que encontró a Junior Mendieta. Uno de los jugadores más bajitos que tiene el gallo, que de todas formas ganó y asistió a Pumpido. Parecía que se le iba largo ese control de pecho. Parecía que la jugada indicaba un remate de primera. De todas formas, tuvo tiempo el número 9. Se descuidó la defensa del sojero y hace delirar a todo el oeste. Pumpido con ese 1 a 0 y el grito de gol. El desahogo después de tres partidos sin convertir para el conjunto de OTA. Dijo que iba a haber algo más. Se viene Agropecuario.